Con el tiempo atrapado por las manos y mordiendo el amor que nos quedaba Con un río de recuerdos bien guardados igualmente tuvimos que dejarnos Con un río de recuerdos bien guardados igualmente tuvimos que dejarnos Que me importa que pase mucho tiempo si no puedo olvidarme tus caricias Los amores prometidos son perdidos, tus amores son verdades con los míos En puntitas de pie voy a estar a tu lado y que nadie se entere que te estoy cuidando En puntitas de pie a tu lado estaré porque a nadie le importa que te siga amando En puntitas de pie a tu lado estaré porque a nadie le importa que te siga amando Ojos grises volando en la tarde son gorriones pintadas en el aire Redes blancas mis manos te atrapan y te encierro en la cárcel de mi alma Te imagino en el verde de un prado y me aferro al color esperanza Voy abriendo puertas y ventanas esperando que vuelvas mañana Voy abriendo puertas y ventanas esperando que vuelvas mañana En puntitas de pie voy a estar a tu lado y que nadie se entere que te estoy cuidando En puntitas de pie a tu lado estaré porque a nadie le importa que te siga amando En puntitas de pie a tu lado estaré porque a nadie le importa que te siga amando En puntitas de pie a tu lado estaré porque a nadie le importa que te siga amando Gracias.